¿Vas a entrar en la Academia Werth? He trazado un plan. Tu plan de vida. El minuto de la hora, la hora del día, el día de la semana, la semana del mes, el mes del año y el año de tu vida. No dejaremos nada al azar. ¡Ja, ja! ¡Aquí! Un día serás una adulta maravillosa. Gracias, mamá. Solo quería devolverle el dibujo. ¿No te gusta? No, me gusta mucho. Era así una vez, un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él. Cuando creía que no encontraría a nadie que quisiera escuchar mi historia. Por favor, dibujame un cordero. ¿Qué hacía ese niño en el desierto? Nunca me han dicho que hubiera vida o niños en otros planetas. Un asteroide. El asteroide B612. ¿Qué hacía ese niño en el desierto? ¿Qué hacía ese niño en el desierto? Podrás pasar tiempo con tu amigo, el verano que viene. Ah, mira, ya han salido las estrellas. Hola. Hola. Hola, hola por mí. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro. Sígame. Tú serás para mí único en el mundo. Sígame. Verás búhos volar. Lo esencial es invisible para los ojos. Sígame. Se acerca al final. Cuando llegue la hora de partir, tendré que hacerlo solo. Muy pronto llegarás. ¿Tú sabes pilotar una avioneta? Sí, puedo hacerlo. Creo que no me apetece mucho crecer. Crecer no es el verdadero problema. El problema es olvidar. Vas a ser una adulta maravillosa.